Nuestra idea es simple, innovadora y poderosa. Agrofine nació para simplificar los negocios del agro usando internet. Así fundamos la empresa en noviembre de 2015. Con Alejandro nos conocimos en el año 98. Nosotros estábamos terminando la universidad y entramos en un programa de becas en la Bolsa de Comercio de Rosario. Nuestra primera compañía que fundamos fue Fio.com, una empresa que nació para dar información a los productores sobre los mercados agropecuarios para permitir tomar decisiones y a partir de ahí hacer negocios. Nosotros veníamos creciendo mucho con Fio en la comercialización de granos, pero también veíamos que nuestra unidad de negocio de internet, que era el portal de información, cada vez teníamos más visitas y cada vez más auspiciantes. Nos empezamos a dar cuenta de que el agro se estaba volviendo cada vez más digital, que ahora sí era el momento de hacer un mercado online para el agro. En los primeros meses de AgroFi nos enfocamos en conseguir la oferta. Hablamos con muchos vendedores para tener muchos productos en nuestros listados. Una vez que logramos ese objetivo necesitábamos mostrarle rápido al productor que en AgroFi iba a encontrar todo lo que él necesitaba para su campo. Por eso empezamos a usar Google AdWords, porque era la forma más rápida de llegar al productor cuando él estaba en su computadora o en su teléfono buscando algo que necesitaba comprar para su campo. También utilizamos campañas de Google Display para hacer marca en los sitios y aparecer con banners en sitios donde los productores agropecuarios navegan atrás de internet. Nosotros empezamos hace un año y medio lanzando la categoría Maquinaria de las Agrícolas. Habíamos subido 50 empresas antes de estar online y en este año y medio que pasó, esas 50 empresas después de 15 meses son 1.500. Y hoy ya tenemos 30.000 productos listados en la plataforma. En un año y medio la empresa pasó de generar 400 contactos al mes a más de 15.000. Y hoy el 35% de las ventas que se generan a través de esos contactos vienen a través de Google AdWords. Básicamente generamos nuestros clientes a través de Google. O sea, de alguna manera también estas herramientas de Google es como que democratizan la tecnología. Permiten que cualquier emprendedor con menos capital pueda armar su empresa. Nosotros estamos empezando ahora a planear nuestra expansión regional. Nuestro próximo destino es Brasil, pero el foco agrofile en los próximos cinco años es ser los líderes en Latinoamérica. Y toda nuestra generación de clientes en cada uno de esos países la vamos a hacer montándonos sobre Google desde Rosario. Está claro que agrofile no tiene techo. Estamos armando la nueva compañía del agro a nivel global desde Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!